Estamos inaugurando un congreso equino con cinco disertantes extranjeros. Espero que venga mucha gente porque es bien interesante la calidad docente de los que vienen. Nuestro objetivo es facilitar el conocimiento del trabajo en equino para los estudiantes, porque somos muy pocos veterinarios de caballo en Bolivia. Hicimos la asociación en Santa Cruz de veterinarios equinos y ahora estamos haciendo la segunda en Tarija para poder tener dos. Es necesario para hacerla nacional. La queremos hacer nacional. ¿Cuántos días serán? Tres días. Dos días en el auditorio y uno en el práctico en el Club Hípico Santa Cruz. ¿Cuántos son en la asociación? ¿Perdón? ¿Cuántos son en la asociación? Por ahora somos muy pocos, pero llegamos a unos 30. Pero estamos dando la entrada a los alumnos que tienen el 50% de descuento en todas las cuotas que tengan que pagar congresos, cuotas sociales, mensuales, para que ellos se integren y se interesen, porque hay mucha actividad equina en los últimos cinco años en Bolivia. Son cinco. Viene un muchacho de Brasil, pero es boliviano y trabaja en San Pablo en reproducción. Viene el doctor Sinorini. El muchacho se llama Meneses. Viene el doctor Sinorini de Argentina, que es catedrático en la Universidad del Litoral. Ernesto Rendine, que fue docente en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y el matrimonio Maturín, que él, José Maturín, es cirujano y la esposa es especialista en laboratorio y anestesia. Nosotros queremos hacer cursos de actualización, donde sea, Cochabamba, La Paz, Tarija, acá en Santa Cruz, porque hace falta. Lamentablemente, les falta mucho conocimiento de caballos, no se enseña mucho anatomía y el caballo de deporte tenemos que ser expertos en anatomía porque es puro traumatología, tal como la medicina humana. Hablar de animales de los deportes, ya son caballos que están domados, muy tratados, porque viven prácticamente en confinamiento, en los clubes o lugares de concentración de caballos, son muy mansos y acá en Santa Cruz hay polo, hay pimo rural, salto, adiestramiento y carreras. Y hay muchos criaderos que se han abierto en los últimos años. Y hay muchos criaderos que se han abierto en los últimos años.